La Policía Nacional apresó este miércoles a un hombre quien se negó a ofrecer detalles de lo sucedido sobre su apresamiento. Sin embargo, la institución del orden refiere que este fue encontrado en unos terrenos del sector Olimpia, supuestamente robando plátanos. Según versión extraoficial, este ingirió una sustancia para evitar ser arrestado por la policía. Fue trasladado a recibir atenciones médicas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Fue trasladado a recibir atenciones médicas.